Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. Se acerca el Coliseo 1 vs 1 a Dofus Toch y el día de hoy se confirma que tendremos un ladder para todas aquellas personas competitivas. Pues bueno, vamos a tener esta clasificación e igualmente algunas recompensas que están muy interesantes. Saluditos especiales para Jeremy Meneses, Pedro Gustavo Vilcayarasca, Geraldo de los Santos, Jorge Holguín, Devix y Joymer F. Muy bien, y como siempre nos encontramos aquí en la página oficial de Dofus Toch. Como bien saben todos ustedes, en el Ankama Live ya estuvimos hablando acerca del Coliseo 1 vs 1, pero de una manera muy por encima. Simplemente pues se advirtió de que efectivamente era una realidad, pero no se había hablado acerca de las recompensas y obviamente el ladder, que es un factor bastante importante a la hora de participar. Y a continuación vemos lo que será la nueva interfaz de Coliseo, que además de tener la pestaña de combate, que es donde nosotros nos enlistamos para participar en este apartado, también tendremos dos pestañas adicionales, donde tendremos las clasificaciones tanto para el 1 vs 1 como para el 3 vs 3. Ahí vemos que prácticamente es algo muy similar a lo que ya tenemos hoy día en Ascensión. Está bastante intuitivo, se puede apreciar la información muy bien. Y pues también se pueden hacer filtros como clasificar la tabla por clase, por servidor y demás. También podemos ver información importante como por ejemplo el nombre del personaje, la clase, el nivel, la cota, el número de victorias y de derrotas. Y todos estos números, todas estas estadísticas, se estarían reiniciando cada tres meses, que es el tiempo en el cual tarda en llegar una actualización importante a Dofus Toch. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve quedar en el top de esto? ¿Qué recompensas o qué recibo yo? Si es que obviamente llego a escalar tan alto. Y es que como ya sucede en Ascensión, donde se premia al top de este apartado con un bonito escudo exclusivo, también vamos a tener una recompensa única en este apartado de Coliseos, y es la mascotura que están viendo en pantalla. Está muy bonita, es como un draguillado con cabello largo. Igualmente tiene equipadas varias partes así, tipo de caballero, con un casco. Bueno, ahí lo están viendo ustedes en pantalla. A algunos les gustará más, a otros les gustará menos. Pero la verdad es que está muy muy chulo. La recibirían entonces los tres jugadores que queden en la parte más alta de la clasificación 3 vs 3. Los tres jugadores que queden en la clasificación más alta de 1 vs 1. Y también, muy importante, los tres jugadores que queden en la parte más alta por clase. Así que no importa si es que tu clase no está optimizada para el 1 vs 1. Si estás entre los mejores de tu clase, igualmente también vas a poder tener el chance de llevarte esta bonita mascotura. Y a continuación vemos en pantalla lo que serían los cinco nuevos sets cosméticos que van a ser desbloqueables por medio de colichas. Y algo muy importante es que para poder nosotros comprarlos, vamos a tener que superar cierto límite que irá de acuerdo a nuestro nivel. Aquí nos ponen un ejemplo muy puntual y es que si, por ejemplo, nosotros no cumplimos con los 1.000 de cota, pues no vamos a poder entonces hacer el intercambio correspondiente. Ahí ven entonces lo que sería en pantalla cada uno de todos estos sets de apariencia. Puede que pues igualmente sean unos más bonitos que otros. Pero obviamente todo lo que sea gratuito, lo que pues obviamente motiva al jugador a participar en este apartado, obviamente está muy genial. Y además también tendremos una motivación adicional para participar en este apartado de Coliseo, ya que contaremos con un bonus de primera victoria diaria. Que como su nombre lo dice, simplemente si es que participamos en 1 vs 1 o 3 vs 3 y ganamos, inmediatamente después del combate recibiremos una recompensa. Así que serían dos recompensas porque están divididos pues entre los dos apartados. No sabemos exactamente pues cuál será la recompensa, pero obviamente se agradece bastante. Algo muy importante es que desde ahora se utilizarán cuatro decimales en los porcentajes de victoria. Todo esto para evitar posibles empates. Así que va a ser mucho más exacta la clasificación. Y también las recompensas de Colichas y Camas que se obtienen después del combate van a tener en cuenta el nivel. Así que pues obviamente un nivel 200 recibiría más recompensa que por ejemplo un 180. Y por último para terminar el video tendremos un apartado de preguntas frecuentes. La primera de ellas nos dice que por qué no se propone un verdadero sistema de temporadas con varias recompensas en juego. En lugar de lo que nos propone Ankama que es reiniciar cada tres meses con cada actualización importante. Algo así como tener ligas diferentes. Que liga plata, oro, bronce, bueno como ya hay en otros juegos como por ejemplo League of Legends, Clash Royale, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es algo pues bastante obvio que la gente pida. Es mucho más competitivo. Es mucho más corto que esperar pues estos tres meses. Pero por ahora Ankama nos dice que esto podría llegar en una actualización futura. Por ahora tienen que retocar el sistema de cotas que pues como bien saben todos ustedes no está trabajando correctamente. Así que por ahora pues vamos a trabajar con esto y esperar que el coliseo actual pues esté un poco más estable en cuanto a pues emparejamientos. Y finalmente muchas personas se preguntan cuándo llegaría el coliseo interservidor. Dicen Kama que pues todavía no está planificado para Dofus Touch. El otro año van a trabajar mucho más en este apartado de coliseo para que pues obviamente como ya les dije antes esté mucho más equilibrado. Y una vez pues haya cierta estabilidad pues vendrán mejores cambios en este apartado muy puntual. Y pues bueno chicos hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya sido útil toda esta información. Déjenme acá abajo en la caja de comentarios sus opiniones al respecto de todo lo que sería el coliseo 1 vs 1. Si les gustó el video no olviden dejarme un poderosísimo like ya que a ustedes les sale totalmente gratis. Y a mí me apoya un montón ya que ayuda a mostrar mis videos a muchas más personas. Suscríbanse al canal si es que aún no lo están y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún contenido de todo lo que sucede en Dofus Touch. Y como siempre espero verlos en un siguiente video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!